Por eso, tenemos que estar informando, informando. Y no es mala la polémica, nada más que no mienten madre. Que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, no con mis hijos. Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano. Ah, pero, este, iba a presentar una demanda en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el tren Maya, casi, casi culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos, porque el balasto que vendieron, porque el balasto que vendieron, no es de buena calidad. Y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad. Eso es de malos, de malolandia. Por eso ese llamado, presidente, usted como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a todos los sectores desde Villaviva, hacer ese llamado a que no haya esa clara sucia. Pero, ¿cómo crees tú que yo voy a convencer a Claudio X. González, ni papá ni hijo, de que no eche a andar una campaña de mentiras y de calumnias en contra de nosotros? Una de las características del conservadurismo es que son muy hipócritas, mucho muy hipócritas y muy corruptos. Pero se garantiza en México libertades. Y yo no me enojo.